¡Gracias por ver el video! Y escúchanos, Getafe Radio, te suena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Paloma Moralo esta tarde nos habla sobre la Torre de Babel y nos relata la historia de Sardana Palo, un rey asirio cuya pintura sobre él se puede ver en el Louvre. Además, disiparán nuestras dudas de la semana pasada contándonos la vida de San Pancracio. Hoy, junto a Zaira y a María Ganchillo en nuestra mesa cardinilla, nos contarán, entre muchas cosas, el por qué no vino el lunes pasado. Todo apunta a que... ¡Mari vuelve a la televisión! Hoy en Buenas Tardes Getafe, nuestro compañero Chema Hernández, junto a José Antonio Alarcón, creador del blog Séptivo Escenario, que nos viene a hablar de la película de David Cronenberg, basada en una novela del mago del terror Stephen King, titulada La zona muerta. Comenzamos dedicando el programa de hoy y felicitando a esa persona que cambió mi vida hace 26 años. Comienza... Buenas Tardes Getafe. Buenas Tardes Getafe. Buenas Tardes Getafe. Buenas Tardes Getafe. Buenas Tardes Getafe Radio. Buenas Tardes Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio. Getafe Radio te suena. Getafe Radio. 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 cartuliano Ernesto el Kaiser, autor de Queremos tanto a Luis, quienes después del visionado hablarán de la película desde su punto de vista. Yolanda, aunque esto es para el día 25 y me imagino que tendremos más información cuando esté más cerca la fecha de la proyección, he querido resaltarlo por el detalle de que cuando se toca en el cine o en el teatro un tema de rabiosa actualidad y que toca los cimientos de la corrupción, parece ser que se está bloqueando el que esta película después del gasto hecho e invertido no pueda ser visionada en los cines españoles. Ahora ya vamos con las noticias de hoy miércoles. El Ayuntamiento de Getafe a través de la empresa pública de limpieza Lima y policía local ha iniciado una campaña de educación cívica y concienciación de salud pública para la tenencia de animales domésticos. Esta campaña abarca todos los aspectos sanitarios de seguridad y medioambientales que supone la propiedad de un animal. Una de las bases de este plan es incentivar la utilización de las bolsas de recogida de excrementos caninos con el lema utiliza las bolsas tu perro no puede. Para ello la policía local actuará a través de agentes de paisano de la unidad de medio ambiente que patrullarán diferentes zonas de Getafe para evitar que los dueños de estos animales incumplan la normativa. Las sanciones para aquellos que no recojan las heces será como mínimo de 90 euros. Los propietarios de perros pueden solicitar el servicio gratuito de entrega a domicilio de bolsas en el teléfono 926 46 56. Repito 926 46 56. Ahora una noticia diferente. El ayuntamiento de Getafe a través de la delegación de educación abrirá dos colegios públicos a diferencia del anterior gobierno que cerró uno de ellos durante las vacaciones escolares de navidad para facilitar la conciliación laboral y familiar en este periodo. El objetivo principal de la escuela de navidad es dotar a las familias un recurso de ocio y diversión para sus hijos mientras los adultos trabajan. Este año se ofrece por primera vez este programa a las familias con necesidades económicas para que los menores puedan seguir utilizando el comedor escolar y participar en las actividades programadas. Esta iniciativa es una continuación de la decisión del actual gobierno municipal de abrir los comedores escolares durante las vacaciones para que las familias con más necesidades puedan al menos garantizar una comida digna al día a sus hijos e hijas. En este apartado del programa colabora la delegación de bienestar social en la misma línea iniciada durante el verano. 150 familias han confirmado ya su deseo de hacer uso de este servicio. Vamos a comentar la celebración del día internacional de los derechos del niño el día 20 de noviembre y es que aquí tenemos una nota que de perales del río que dice el próximo viernes día 20 a las 18 horas en el centro cultural julián marías en perales del río la asamblea vecinal junto a padrina una neurona y de dinés celebran un acto al cual invitan a los vecinos para festejar todos juntos que los niños tienen derechos. Yolanda hoy para finalizar vamos a dar lectura a una nota que nos ha pasado el partido popular de Getafe y dice lo siguiente el PP ha exigido al gobierno socialista de Sara Hernández que cuide el arbolado del cerro de los ángeles y lo conserve en el mejor estado posible después de que los vecinos hayan detectado caídas de pinos en los caminos de la zona. Es imprescindible que el equipo de la alcaldesa asuma su responsabilidad por de los árboles que sean necesarios y no abandone un lugar tan emblemático para los ciudadanos como es el pulmón verde del cerro de los ángeles ha afirmado rubén maireles concejal del PP. El PP de Getafe además ha subrayado que la caída de árboles representa un serio peligro para la integridad física de las personas que pasean por el pinar del cerro así como para los ciclistas que recorren ese lugar. Bien Yolanda pues si esto es así yo creo que desde nuestros micrófonos se les llama la atención a los responsables del gobierno para que corrijan esas deficiencias sobre todo para asegurar que las personas no corren peligro en su tránsito por el cerro de los ángeles. Sin más Yolanda me despido hasta mañana. ¡Gracias! 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 que se callen estoy harto de la niña y de la inútil de fumar despedimos a nuestro compañero Antonio Pulido que mañana volverá con más noticias sobre el municipio de Getafe Buenas tardes Getafe las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena y en la radio ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 de la tarde en Buenas Tardes Getafe el programa más espontáneo y divertido que hará que pases una tarde entretenida con temas de lo más interesantes Buenas tardes Getafe descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos Getafe Radio te suena Getafe Radio Getafe Radio Getafe Radio Getafe Radio auch Getafe Radio Littery crowd I hear your voice Soft, not loud You've come to me Thought you were gone And as I hear The voice of shame On every street On every train I see the words Shout out to me We are the law We are not free Just be brave On the street of shame And as I know Dreams of shame We're lost by And lost again I see your face I see your face He's never a crowd He's never a crowd I hear your voice I hear your voice Soft, not loud I hear your voice ¡Gracias por ver el video! ...en internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos... ...y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Espacio reservado para el arte... ...con la pintura y la historia de sus cuadros... ...la arquitectura y sus bellas catedrales... ...la escultura y sus creaciones... ...la mitología y sus fascinantes relatos... ...sin olvidarnos de la iconografía y sus santos... ...todo ello junto a nuestra colaboradora Paloma Moralo... ...que esta tarde nos habla sobre la Torre de Babel... ...y nos relata la historia de Sardana Palo... ...un rey asirio cuya pintura sobre él... ...se puede ver en el Lúbreg... ...además, disipará nuestras dudas de la semana pasada... ...contándonos la vida de San Pancracio. Buenas tardes, Paloma. Hola. Buenas. ¿La Torre de Babel? Sí, os voy a contar... ...todo el mundo lo conoce, la Torre de Babel. ¿Empiezo? Claro. ¿Quieres que empiece? Mira. Cuenta la tradición que en un principio sobre la Tierra... ...sólo se hablaba un único idioma... ...que era de carácter universal... ...pero fueron los descendientes de los hijos de Noé... ...que crearon un pueblo... ...los que emigraron a Oriente... ...estableciéndose en la llanura de Senar. Allí empezaron a planear la construcción de una torre... ...que fuera muy alta y que pudiera tocar el cielo... ...y que les hiciera famosos. Para la edificación... ...usaron ladrillos en lugar de piedras... ...y usaron betún en lugar de argamasa. Fue un acto de ambición y de soberbia... ...y que quisieron sobrepasar... ...sobre todo a su dios, a Yahvé. Yahvé era el dios de los hombres terrenales... ...y creador del universo. Porque eran hebreos, ¿no? Sí. Yahvé desató su furia... ...al ver que los hombres querían ser más que él... ...desató su furia... ...y confundiéndoles con las diferentes lenguas que existen... ...y de ahí es lo de las lenguas de la torre de Babel... ...que cada uno hablaba un idioma y nadie se entendía. Les demostró así que nadie tenía más autoridad que él. Se llamó la torre de Babel... ...porque... ...esta palabra Babel proviene del griego... ...balbal, que significa confundir. De ahí es lo que he contado antes... ...que Yahvé quiso confundir las lenguas de todos los hombres del planeta. La torre de Babel representa la difusión... ...de las más de 7.000 lenguas existentes en el mundo... ...y el inicio... ...de la comunicación como un fenómeno humano. Involucra, como hemos dicho... ...el pecado de la soberbia... ...y luego, pues bueno... ...describir un poquito la torre... ...la torre tiene una forma licoidal... ...dibuja un camino entre la realidad... ...quiere decir que... ...la realidad significa la tierra... ...y lo trascendente y utópico que es el cielo. Y bueno... ...la torre encierra una metáfora... ...que es la curiosidad del hombre por conocer a Dios. Sale... ...en la Biblia... ...es una fábula que relata el orgullo y la soberbia... ...y solamente se menciona una vez en la Biblia. Sus restos fueron hallados en 1913... ...en Akar Kuf... ...se cree que medía 60 metros de altura... ...que pesaba 400.000 toneladas... ...que llevaba 25 millones de piezas de adobe y ladrillo... ...y que en su cumbre... ...había finalizado... ...la cumbre tenía un templo... ...que medía 12 metros... ...al que se accedía por rampas organizadas... ...en zigzag... ...con 3 metros de anchura. Uy, estoy un poco pesa, ¿eh? El dolor de cabeza que te he dicho... ...me está... ...bueno, es un zigurat... ...el zigurat es una especie de... ...de pirámide, como he dicho... ...con las características que he contado... ...que arriba... ...en la superficie de arriba... ...cumina en un templo. Es de origen... ...el zigurat era de origen sumerio y asirio... ...esta zona pertenece a la zona de la antigua Mesopotamia... ...que es lo que es ahora Irak, Siria, Jordania... ...toda esta zona... ...estamos refiriendo a esa zona... ...y bueno, pues consta de muros inclinados... ...y soportados por contrafuertes... ...revestidos de ladrillo cocido... ...y eso pues culmina en el santuario... ...al que se accede a través de la serie de rampas... ...y bueno, decir... ...lo que he comentado al principio... ...que las tres ramas de la humanidad... ...se crearon a partir de los tres hijos... ...de Noé que salieron de la arca... ...y fueron... ...Sem, Cam y Jafet. ¿Sem, Cam y Jafet? Sí, a partir de ahí se supone que... ...que se creó la humanidad... ...los pueblos... ...se volvieron a repoblar... ...a repoblar, sí. Traes... ...que me ha llamado mucho la atención el nombre... ...Sardanápalo... ...Sardanápalo... ...Sardanápalo, también es de la zona... ...¿Asirio has dicho? Sí... ...lo escogí porque... ...tenía que ver con la... ...con la zona hasta que estamos hablando... ...fue rey de Nínive... ...en el siglo IX antes de Cristo... ...¿y qué es rey de Nínive? Nínive es un... ...es un país... ...una población... ...que se encontraba en el Imperio Asirio... ...y lo que hemos dicho... ...Mesopotamia, lo que es Irak, Siria... ...fue el último soberano del primer Imperio Asirio... ...y se le atribuyeron un par de fechas... ...para su entronización... ...entre el 836... ...o el 797 antes de Cristo... ...no se tiene muy clara la fecha... ...fue un príncipe que dedicó su vida al lujo... ...a la opulencia y al placer... ...abandonó su gobierno a sus favoritos... ...a la gente que tenía a su alrededor... ...él se entregó... ...solo y exclusivamente a los vicios... ...a pasárselo... ...a pasárselo muy bien... ...esto produjo desórdenes y malestar en el Imperio... ...y produjo una revolución... ...que fue acaudillada por uno de sus generales... ...Arbaces... ...y por Belesis... ...que era el gran sacerdote y gobernador de Babilonia... ...Sardanapalo en un principio ganó varios combates... ...pero su ejército comenzó a desertar diezmando sus tropas... ...finalmente se encerró en su palacio... ...y esto es lo más... ...peleagudo del tema... ...se encerró en el palacio... ...aguantó un largo sitio... ...y cuando se vio perdido... ...reunió en su habitación... ...todas sus... ...sus posesiones... ...es decir... ...lo que se suponía que era suyo, claro... ...por si se lo quitaban encima... ...su harén... ...sus caballos... ...sus guardias... ...y sus objetos y posesiones... ...más bellas... ...todo... ...pues como era la habitación... ...bueno, pues era un palacio... ...para que cogieran, vamos... ...solamente el harén y los caballos... ...bueno, y lo prendió fuego con el dentro... ...con todo dentro... ...¿qué dices? ...sí... ...se haces suicidado, ¿así? ...así... ...a que es curioso, ¿verdad? ...eso es lo curioso de la historia... ...en el Louvre... ...y qué egoísmo... ...bueno, como todo era suyo... ...pues dijo, pues... ...aquí no se llevan nada... ...hay un cuadro en el Louvre... ...que representa... ...se llama así... ...la muerte de Sardanápalo... ...que es de estilo romántico... ...y que lo pintó... ...Eugène de la Croix... ...en 1827... ...es un óleo sobre lienzo... ...y es un cuadro grande... ...mide 392 por 496... ...es que para meter todas esas cosas... ...y es... ...sí, claro... ...tienes que poner un... ...tienes que ponerle muy grande... ...muy grande... ...y yo he visto el cuadro... ...no lo he visto en... ...real... ...pero lo he visto... ...y es muy bonito... ...y es impresionante... ...entonces el que quiera... ...que vaya a internet... ...¿sabemos cómo está pintado el cuadro? ...oleo sobre lienzo... ...oleo sobre lienzo... ...que lo busque en internet... ...porque es un cuadro curioso... ...y la historia además es curiosa... ...más cositas... ...sí, a ver... ...he traído apuntes... ...sobre el programa del otro día... ...el otro día... ...vamos a pasar a la iconografía... ...sí, pero antes... ...antes te voy a decir... ...¿te acuerdas que... ...que estuvimos hablando... ...del busto de Nefertiti... ...sí, primero... ...que me preguntaste... ...cuál era el escultor... ...y dije... ...uy, he encontrado... ...y no sé por cuál decidí... ...bueno, pues... ...he estado mirando... ...y se llamaba Tutmose... ...Tutmose... ...sí... ...y fue escultor... ...durante el reinado de Akenatón... ...y el creador del busto... ...o sea, que una duda ya resuelta... ...estaba... ...estaba dentro de los dos... ...que tú pensabas... ...sí... ...sí... ...y luego pues... ...nos surgió la duda... ...del San Pancracio... ...sí, que si llevaba Laurel... ...Perejil... ...bueno, pues lleva Perejil... ...es Perejil... ...o sea... ...ganilla y herbabuena... ...no sé si nos apostamos algo... ...es verdad, Jesús... ...te están preguntando... ...no sé si nos apostamos algo... ...pero lo he ganado... ...Jesús está haciendo... ...el despistado... ...Jesús tiene un mal día... ...y lo tiene que pagar con todo el mundo... ...él es así... ...sigue Paloma... ...a ver... ...San Pancracio... ...Festividad... ...12 de febrero... ...nació... ...en la fecha de su nacimiento... ...también tiene dudas... ...pero bueno... ...bailan unos años arriba... ...años abajo... ...pero aproximadamente... ...en el 289 después de Cristo... ...y murió... ...también hay dudas... ...en la fecha de su muerte... ...pero también igual... ...año arriba... ...año abajo... ...sobre el 304 después de Cristo... ...fue un ciudadano romano... ...que se convirtió al cristianismo... ...y que fue decapitado... ...siendo muy joven... ...con tan solo... ...14 años de edad... ...su nombre... ...significa el que sostiene todo... ...eh... ...este niño vivía... ...con un tío suyo... ...porque quedó huérfano... ...pues eso... ...siendo muy jovencito... ...es el santo del trabajo... ...de la salud... ...y también en cuestiones monetarias... ...o sea... ...cuando queremos que nos toque la lotería... ...o algo de eso... ...yo lo de la lotería... ...no lo había escuchado nunca... ...eso lo dijiste tú el otro día... ...yo lo que había escuchado... ...es que le tenías que poner... ...mirando hacia la puerta de casa... ...para que no te faltara nunca... ...la economía en casa... ...claro pues él... ...lleva un brazo levantado... ...y entonces tienes que ponerlo el brazo... ...apuntando a la puerta de la calle... ...y... ...con un poquito... ...unas ramitas de perejil... ...cuando había... ...ah... ...pero lo de ponerle perejil tampoco... ...entonces se supone... ...pero la propia figura lleva perejil... ...no... ...hay que ponérselo... ...hay que ponérselo... ...es que el... ...la tradición del perejil... ...es porque la gente... ...le pedía cosas a San Pancracio... ...pues eso... ...le pedía trabajo... ...le pedía dinero... ...le pedía salud... ...y en agradecimiento... ...empezaron a colocarle... ...pues unas hojitas de perejil... ...y eso se ha convertido en tradición... ...que de... ...de por ahí... ...de ahí viene... ...lo de ponerle el perejil... ...y... ...que te iba a decir... ...que cuando salieron las monedas... ...esas de 25 pesetas... ...que tenían un agujero en el medio... ...sí... ...no sé si te acuerdas... ...sí... ...eh... ...como él tiene la mano levantada... ...así... ...tiene un dedo así... ...el dedo gordo creo que es... ...pues salió también la boda... ...de que se le colgaba la monedita... ...pues eso no lo había visto... ...para yo nunca... ...sí... ...es que a mí mi tía... ...me regaló uno con la moneda puesta... ...yo lo que sí... ...y lo he visto en mi casa es... ...pues... ...en castigo... ...eh... ...te voy a meter en el frigorif... ...en el congelador... ...y entonces se le congela durante un tiempo al santo... ...pues como un poco castigándole de... ...a ver si me haces caso... ...vaya chorra... ...a vieja sube parecer un poco chorra... ...pues es que yo que sé... ...pues es que... ...a algo nos tenemos que agarrar ¿no? ...estoy buscando... ...una figura de San Pancracio... ...para ver lo del dedito... ...que me hace mucha gracia... ...sí, sí... ...que metías la monedita... ...me acuerdo yo... ...no sé cómo es... ...y lleva el dedo índice... ...apuntando para arriba... ...cuál es el dedo... ...ah, el índice... ...vale... ...es que no recordaba cuál era... ...y entonces metías la monedita... ...yo es que lo sé... ...porque me lo... ...yo nunca he hecho cosas de esas... ...ni me... ...y me lo trajo mi tía... ...y le puso la monedita... ...por eso me acuerdo... ...y el santo pues lleva una palma... ...que es... ...como todos los santos... ...como todos los mártires... ...y un librito... ...y un libro... ...y supongo que también tendrá... ...pues una oración... ...como tienen casi todos... ...y además si es verdad... ...nunca me había fijado yo en la figura... ...pero sí que es un joven... ...o sea es un santo jovencito... ...sí... ...sí, sí... ...bueno... ...además tiene el pelo como... ...como colón, ¿no? ...algo así... ...no sé, es que en la época... ...en la época esa se llevaba... ...esos pelos digo yo, no sé... ...y luego pues mira... ...te voy a contar... ...cuéntame... ...más cosas que he traído aquí... ...así en plan... ...he encontrado las diez pinturas... ...que resumen el concepto de belleza... ...pues han hecho... ...diez pinturas que resumen... ...pues como una especie de ranking... ...de épocas diferentes... ...de pintores diferentes... ...sí, sí, 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 sí... ...y de modalidades diferentes... ...sí, sí, sí, mira... ...el juicio final de Miguel Ángel... ...todo el mundo se acuerda, ¿no? ...te he dicho que sí, pero no... ...está intentando hacer memoria ahora mismo... ...el dios con el dedo... ...con el hombre... ...ah, sí, 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 sí... ...la Gioconda de Da Vinci... ...la Alegoría de la Primavera de Botticelli... ...pero esas son todas más o menos del mismo estilo... ...no, no tiene... ...mira, Las Meninas de Velázquez... ...esa ya no... ...El Jardín de las Delicias del Bosco... ...ajá... ...El Garnica... ...de Picasso... ...El Grito de Munch... ...Historia del Lalaísmo... ...una maravilla de Internet... ...lo vemos... ...y lo podemos describir... ...¿ha sido a ver algo últimamente, Paloma? Pues... ...tú que siempre estás... ...estás candileando por ahí... ...no he tenido tiempo... ...estaba trabajando... ...y no he tenido tiempo... ...mira qué bonito es... ...a ver, le voy a ver... ...para ver si es que no me acuerdo de él... ...o no caigo cuál es... ...pues es una imagen... ...de un almuerzo de... ...pues eso, de unos... ...pues tengo que decir que no lo conocía... ...están como debajo de un toldo... ...y hay señores en camiseta... ...y es pues... ...estará hecho sobre el 1800... ...sí, esto tiene que ser... ...pues pintura-expresionismo, sí... ...sí... ...de Reinoa... ...además está... ...ah, no... ...que sin las gafas no me vi... ...pese que estaba con el... ...con el ese de la puntilla, pero no... ...es muy bonito... ...a mí la... ...los... ...dices tú que a ti te gusta mucho... ...el expresionismo alemán... ...el expresionismo... ...no, el impresionismo alemán... ...el impresionismo... ...bueno, pues a mí me encantan... ...tos estos cuadros de los franceses... ...de hecho, hay uno... ...que es mi favorito... ...o el expresionismo alemán... ...el expresionismo... ...que es... ...los nenúfares de... ...impresionismo, porque a mí me impresiona mucho... ...los nenúfares de... ...de Monet... ...que me encanta... ...es mi cuadro favorito... ...pero porque a ti te gusta mucho lo clásico... No, pero tampoco es clásico. Ese tipo de pintura es como más clásica, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo veo yo. Clásico puede ser, pues eso, el juicio final o la última cena, pero eso... Tiene un color muy bonito, así unos verdes, unos azules claritos, muy bonito. Bueno, ¿más cositas? Pues he extraído varias cosas de pintura, porque estuve el otro día metida en el rollo este de los cuadros y todo eso, y estuve, pues también estuve buscando los 25 cuadros más caros de la historia. Pero te voy a decir solamente 10, los 10 últimos. Para otro día darte... Los 10 últimos, los cuadros más caros de la historia. Que no quiere decir que sean los más caros, hay otros más caros que esos. ¿Cómo? Yo tengo una lista de 25 cuadros, no te voy a dar la lista de los 25 cuadros, te voy a dar solamente 10. Pero que entran dentro de los más caros. Pero son de los que están empezando, sí. Vale. Mira, el acróbata y joven Arlequín de Picasso, 69,4 millones de dólares. En el Arlequín de... Perdona que te interrumpa. El Arlequín de Picasso ha estado, no sé si fuiste a ver los 10 Picassos del Caut Museo, en el Prado hace dos meses, tres, y estaba expuesto allí. Sí, claro, porque los cuadros... Yo tuve la oportunidad de verlo. Se prestan, se... En el Lapín Agile de Picasso, 70 millones de dólares. Diana y Acción de Tiziano, 70,6 millones. Estamos hablando de dólares. Accidente de Coche Verde, de Andy Warhol, 71,7 millones. Ahí me has pillado también. Pues esto es un pop art de Andy Warhol, de los años 70. Y tienen mucho valor estos cuadros, además. Florero con 15 girasoles, de Van Gogh. Ese es muy archiconocido. Bueno, es que... Ese le vimos tú y yo, ¿te acuerdas? El que vimos fue el de los lirios. No, y los girasoles en... Los girasoles yo creo que no los vimos. Sí, vimos que había en una de las galerías, había un tramo que solamente era de Van Gogh. Sí, pero no estaban los girasoles. No estaban los girasoles. Me estoy confundiendo yo, que no. Era otro, era otro. Que además te dije, uy, ese le tengo yo, colgado en casa. No, pues entonces me estaré confundiendo. Pues 74,5. Centro Blanco, de Rotko, 74,9. Naturaleza Muerta de Jarra y Cortinas, de Cezanne, 77,4 millones. Este es el estanque de... Perdón, el estanque de los nenúfares de Monet. No sé si he dicho antes de Cezanne. Es de Monet, 79,7. Autorretrato de Picasso, 90,5 dólares. Uy, dólares no, millones. De millones de dólares. Campo de Trigo y Cipreses de Van Gogh, 84 millones. Salida en falso de Jones, 84,6. Las bodas de Pierret de Picasso, 84,8. Y voy a decir el tríptico de Bacon, 85,5. Entonces, ¿el más caro es el del retrato de...? ¿Cuál era el que costaba 90? Hasta aquí, los que he dicho... Pero, ¿y el más caro? El más caro, el más caro, el más caro, el más caro. El más caro, el más caro... Lo estamos buscando. El más caro es el número 5, 1948, de Jason Pollock, que costó 162,7 millones de dólares. ¿Y se titula 1900 qué? Es un cuadro que se llama Número 5 y se titula 1948. ¿1948? Sí. Le vamos a buscar en internet para saber de qué va el cuadro y describirle, ¿te parece? Sí. Bueno, me decías que no has salido a ningún sitio esta semana. No, he estado trabajando, he estado muy liada. Muy mal, Paloma. Bueno, a ver, sí he salido, espérate, que sí he salido. Ya me te ha llamado a mí, que tú te quedarás en casa. Escucha, salí el sábado e hice una ruta tarde-noche por Toledo. Paseando por Toledo. ¿Ves cómo sabía yo que algo habías hecho? No me acordaba yo. Muy de moda está Toledo ahora, ¿verdad? Sí, estaba petado, hacía muy buena noche. Y Toledo es muy bonito, muy bonito y tiene muchas cosas que ver. Y muchas callejuelas y muchos sitios donde mira el cuadro. El cuadro es un cuadro abstracto. Voy a mirarle. Ya sé por qué se llama 1900 y tal. Porque parece que hay 1900 y tal cables enredados. Sí, es como, sí, difícil de describir. Es como una maraña de puntos, de cables, de puntos, de oscuro, con cosas amarillas. Y es el más caro, madre de Dios. De los que he encontrado, sí, el más caro. Es bonito también, ¿eh? Es extraño. Sí, bueno. Esperaba encontrar imágenes. Un poco abstracto, sí. Muy bonito. ¿Alguna cosita más, Paloma, que hayas traído? Pues he traído que aquí en Getafe, empezó ayer, del 17 al 25 de noviembre, empieza la semana musical dedicada a la festividad de Santa Cecilia, que es el 22 de noviembre, que es la patrona de la música. Sí, yo mañana voy al concierto de los carallones. Sí. Y lo he estado viendo la gente que ha visto el cartel, que lo anuncia. Decir que cuando fui ya por las entradas, el mismo día que salieron las entradas, que salieron a las 11 de la mañana, por la tarde a las 7 de la tarde, más de la mitad de los conciertos y de las cosas que iba a haber, estaban ya agotadas. Bueno, y también decir que será con invitación a cambio de alimentos. Sí, es todo solidario. Sí. Te dan las entradas numeradas, tu asiento y tal, pero cuando llegas al teatro no te permitirán la entrada si no canjeas la entrada por comida. Y será en el teatro Federico García Lorca. Eso es. Desde aquí quiero recordar que esto me ha recordado que ayer entrevistamos a los comerciantes de la calle Valencia. Recordar que el viernes de 5 a 7 y el sábado de 11 a 2 estarán con sus comercios en las calles vendiendo y con un montón de actividades que han financiado entre todos los comerciantes. Para promover el comerciantes, karaoke, juegos infantiles, adestramiento de perros, en fin, un sinfín de cosas para promover el comercio en la zona. Ah, muy bien. Muy interesante y muy... Ay, también quería decir que la gente que haga 50 años de casados, el ayuntamiento también, va a hacer una serie de actividades. Yo es que como no me encuentro en ese grupo, pues es que parece que tenían que apuntarse. Ayer creo que fue el último día y es para hacer las bodas de oro, ayuntamiento de Getafe. Celebrar este año el 50 aniversario del matrimonio de las personas que cumplan eso, los 50 años. Pues nada, celebramos. Qué afortunados. A ver si llegamos nosotros. Yo ya no lo creo que llegue. Yo tampoco. Pero no por, sino porque no voy a poder vivir tanto tiempo. Claro, exactamente, no me va a dar la vida para llegar a estar 50 años de casada. Ni siquiera estoy casada, por eso lo digo. ¿Te parece entonces que a la semana que viene traigas algo sobre el expresionismo alemán? Sí. Y toquemos el dadaísmo. Sí, vale, de acuerdo. Que me parece muy curioso y me encanta. Sí. Pues nada, Paloma, muchísimas gracias. A vosotros. Otra tarde más y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. I can't believe that we're alive after all that we've been seeing. But here we are and what a blessing that I'm sharing it with you. Oh, with you. I was screaming out loud with the rain pouring down over me. Come on and help me. Come on and help me now. Need a little help sometimes 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 Oh I'm just a boy stuck in a man who's growing older Lost in a world with lots of hard speed and slower So I try singing just to make these disconnected people smile But they are stuck inside their arms And they've been there for quite a while For quite a while Now I'm singing out loud With the sun raining down over me Come on and help me Come on and help me now Need a little help sometimes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. ¡Suscríbete al canal! 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 Sobremesa alrededor de una mesa camilla El olor de una taza de café Todos los cotilleos del corazón Y la actualidad De toda la programación Junto a nuestra emblemática Mari Ganchillo Del programa Mujeres y Hombres Y Viceversa De Telecinco Hoy, junto a Zaira Mari Ganchillo Nos cuenta Entre muchas otras cosas El por qué No vino el lunes pasado Todo apunta a que ¿Mari vuelve a la televisión? Buenas tardes, Taira Buenas tardes Mari llega un poquito más tarde Un poquito más tarde La vamos a esperar ¿Verdad? ¿Qué me cuentas mientras la esperamos? Bueno, pues el otro día estuve viendo en televisión No sé si lo habéis sacado aquí Que Isabel Pantoja podría ser la nueva jurado de La Voz en México No sé si lo habéis comentado, lo habéis escuchado No, 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 ni lo he escuchado ni lo hemos comentado Pues resulta que Juan Gabriel, su mejor amigo, representante o lo que sea Pues está moviendo hilos para que cuando salga de la cárcel Pueda trabajar en programas de televisión Y así hacer exclusivas Y bueno, pues ganarse un dinerillo fuera Y así marcharse fuera de España Que es lo que Chabelita dijo hace tiempo que quería hacer Sí, yo eso sí lo he oído, que cuando salga de la cárcel se va a ir de España y de esa mediática Marcharse un poquito fuera Y bueno, pues eso lo... yo no sé si será verdad Si será... si lo estará moviendo bien o... pero bueno, es lo que la noticia que vi el otro día Entonces no sé cuánto la queda de salir de la cárcel La verdad que no sé cuánto tiempo... No tengo ni idea Porque desde que llevan dándole el tercer grado y demás Sí, no lo sé, no tengo ni idea Lleva mucho tiempo Sí que salió... Ella tenía más de dos años No, dos años justo de cárcel Pero entró Sí, sí, y lo que pasa es que sigue pagando la fianza Reducida supongo que serán unos 18 meses No lo sé Un medio o así, no lo sé Claro, algo así será Pero no sé Ni sé el tiempo que lleva Sí que salió esta semana pasada la... Maite Zardívar Que sí que la habréis visto Pero Maite Zardívar ha salido como primer permiso Que ella todavía no había tenido permisos Sí, creo que es el primero, sí Mientras Pantoja ya ha tenido tres o cuatro Sí Maite Zardívar no había tenido ninguno No, es la primera vez que salía Eso es Lo que pasa que criticaban que la Pantoja estuviera pagando dinero Para reducir la jornada o para lo que sea Y criticaban que Maite no lo estaba haciendo Entonces yo ahí ya no sé Bueno No sé lo que... Lo que eso Pero bueno Sí que es verdad que ahora estaban este fin de semana Con lo de Maite Zardívar Y a ver qué... ¿Qué pasa en un futuro? ¿Has visto el de luz o algo por el estilo? Pues sí que lo estoy viendo un poco Tengo un problema, no veo la televisión Yo lo digo, pero es que es verdad Es que no veo la televisión Pues sí que lo vi un poco Y estaban todavía con el tema de Kiko De su cara Ahí vi la cara al final Sí, ya está menos hinchada He visto alguna que otra imagen así Sí Que busque Madre mía Le están comparando Te metes en las redes sociales y en internet Y le están comparando con Roboco Sí Cuando le quitan y se le queda la... Y con otro que hay de dibujo Con la máscara La máscara verde Madre mía Es que de verdad que parece que es de mentira Es que el primer día yo creo que iba muy hinchado Y el hombre pues estaba desfigurado Lo que pasa que luego se le ha ido deshinchando Y ya está mejor Y estaban con el tema de Mila Simenas Porque ahora se llevan muy mal Entonces pues estaban ahí un poco Que creo que han llegado al acuerdo De que se apaciguen un poco las aguas Y por lo menos se hagan el programa bien Buenas tardes Mari Buenas tardes Sí, buenas tardes Perdonad que haya llegado un poquito tarde No pasa nada Pero... Pero, pero Ya que guapa viene hoy Que vengo guapa Hoy viene recién peinadita Pintadita Porque me han peinado un poquito Si no... Qué guapa Bueno, antes de empezar nada Vamos, cuéntanos ¿Por qué no viniste el otro día? Bueno, pues mira El otro día no vine Porque tuve una llamada De la monitora De Telecenco Y me dijo que si por favor Podía asistir a un programa Entonces yo le dije que sí Pero me dijo Me tienes que traer alguna amiga Dice que sea joven Y yo a esas horas A ver a quién buscaba Me acordé de aquí De... De Zaira De Zaira Zaira Ah, por eso tampoco Y entonces Eso no lo sabía yo Por eso también Lo hiciste Pellas tú Sí, volví a llamar Le dije que era una chica Que era española Porque no quiere que llevemos extranjeras Entonces le dije Que era una chica española Me dijo que sí Que la podía llevar Total, que nos fuimos Que salió a las nueve de la mañana Como te dije El autocar Y regresamos Serían las tres de la tarde ¿No? Sí, más o menos Sí Porque es que luego al final Se olvidó el conductor de nosotras Y vino más tarde Entonces estuvimos una hora Esperando en la calle Esperando a ver Qué pasaba Pero que yo creía Que se habían olvidado Y claro Pues cuando se ve Así un poquillo más apurada Pues me llama Y que por qué no voy a más Que estaba ella delante ¿Pero fuisteis de público o de qué? De público De público Ah, de público Sí Lo que pasa es que luego nos dijo Que podíamos ir a la Rosa Quintana A Pasapalabra Sí, esos dos Y la ruleta La ruleta era también Sí, de verdad Y ella sí puede ir a la ruleta Porque es más joven Pero yo no puedo ir Entonces yo le dije Digo a Rosa Quintana Y también le dije que no Que era para ayer por la mañana Y las que estamos Entre medias de las dos ¿A cuál podemos ir? Hombre, tú eres más joven En que yo también irás Claro Digo yo Claro que sí Yo como estoy entre medias de las dos Claro Y ya le he dicho dos veces que no Y ya el otro día digo Bueno, le voy a decir que sí Me sentó mal porque fue lunes Era lunes y sabía yo que Que la llegada Pues lo que pasó Si viene el autocarante Sí llegó a tiempo Claro Es que no estuvo una hora Esperando fuera Pero es que casi una hora esperando Y se puede decir al programa Que fuisteis Sí, hombre Esto es vida, ¿no? Esto es vida Esto es vida Ah, de la 1 A las 7 de la tarde Empieza Con la Cristina No sé cómo El apellido Cristina las vino Un programa Un programa Que el otro día Carmen Estuvo haciendo alusión a él Porque lo ve y le gusta mucho Ah, onda Es que empieza primero Con una sesión de médico No sé si lo hayas Sí, como la gente Y luego ya a las 7 Empieza el programa este Que estuvimos grabando Ay, pues que bien Mira, encima a Carmen Que le gusta el programa Madre mía Este robete Que estuvo Para lo que yo soy Para los médicos Estuvo muy bien Estuvo entretenido Porque fue de médico Pero muy curioso Sí Muy curioso, sí Bueno, pues Estuvo aburrido como otros Que igual son más largos No, este estuvo entretenido Pues cuando salga Hablamos sobre él Cuando lo emiten ¿No sabéis? Yo creo que esta semana Yo ayer lo puse a posta Porque digo Voy a ver si empieza Y vi que empezaron Unos señores así Alrededor de De lo que era el escenario Y digo No, esto no es el nuestro Porque el nuestro Empieza como con unas copas A ver lo que tenemos Que beber los hombres Y lo que tenemos que beber Las mujeres O algo así Digo Coño, pues va a salir Hasta en la televisión Lo de beber agua Pero tiene que ser Esta semana Porque dijo Hizo el mencionado De lo de París Entonces yo imagino Que sea esta semana Claro Ah, claro Pues estuvo muy curioso Porque habló De las cuerdas vocales Que mira A ti que estás todos los días Con el micrófono Te vendría divino Sí Sí Y lo que más contó Es que parece que decimos En el invierno Hay cosas fresquitas Que no sé cuántas Porque cuando nos mandan Algo que te duele Una pierna O te duele un brazo Pues te dicen Pues ponte frío Pues ahora tú ¿Qué haces? Tomarte frío Y dice que no Que las cuerdas vocales Lo que hace es que se inflaman Y entonces el frío Pero no le hace nada Es lo caliente También para las cuerdas vocales Ahí pues yo lo hago al revés De ver caliente Cuando las tengo Porque además yo Y la faringitis Que acabo de pasar Y todo Es que es lo que más me apetece Meterme cosas frías Pues no Pues no dice que lo empeoramos Y además Si te tomas algo caliente Pues dice que se dilatan De otra manera Las cuerdas vocales Y dice que ya Habla mucho Jolín Pues yo que tengo un problema Yo me levanto por la mañana Y adivinar Cómo me tomo el café con leche Ardiendo Ardiendo Al revés Con la leche fría de la nevera Yo soy incapaz De tomar café con leche caliente No dijo tampoco Que cogiéramos el vaso Y dijéramos Que me estoy quemando No Eso no Había una chica Creo que también Está trabajando ahí Que se hacía gárgaras Con un té Con una difusión Y con hacer gárgaras Es lo que te hace Que pues eso Que tenga algo muy frágil O te quede bien Justo para hablar Yo creo que dice Con infusión de sésamo O de No No, no, no Me equivoco De arándalos Eso, arándanos, sí Arándalos Sí, sí Arándano Arándano Arándanos Arándalos Pues apunta solo Pues arándanos Arándanos Arándano con N, sí Bueno Que termina como En no Arándanos Con N, sí Ah, pues yo creo que era arándanos Eso, eso es Y tú decías arándalos No, arándanos Y es con N Con S Ah, vale Con S, ahora con S Con S Solo la O Arándanos Solo la O Arándanos Eso, así es Eso, eso, eso Claro Bueno, pues eso Eso nos lo dijo bastante tiempo Lo que no sé yo si Lo cogeremos en En donde vamos a comprar En los establecimientos Que vayamos a comprar Sí O sea en arbolario Eso es lo que no lo sé Pues igual en arbolario Porque no me suena Me suena a látina Hombre, se pueden comer De cualquier manera O como es En infusiones En infusiones Sí, en semillas Entonces tiene que ser seco Templarito Es que los arándanos Los venden en Pues es como una tila En centros comerciales Quiero decir Ah, pues mira Hoy me lo compro Sí, porque se utilizan mucho Para los postres Y para Ah, claro Sí, los arándanos Sí, pues lo estuvo hablando De eso, ¿verdad? Sí, sí Y son unas bolitas De la voz De la voz ya no sé Creo que ya nada más Ah, dice de la voz también Que inflaron unos globos Ah, para ver cómo cambiaba Y con unos globos de helio Sí Para ver cómo cambiaba Pues la tonalidad De la voz La tonalidad de la voz Y luego con otro gas Que no sé qué era Que te ponía la voz Con muy grave Así Sí, qué cosa más curiosa Estaban los globos hinchados Se los ponían en la boca Y si tragaban un poco Yo he hecho lo del helio Y es real Y hablando Lo de la infusión A ver si me acuerdo Esta tarde Que me la voy a comprar Sí Porque yo estoy en canto Ahora los viernes ¿Qué dices? Claro Llevo dos o tres semanas Pero todavía no me ha hecho profesor ¿Dónde hay clases de canto? Por favor Aquí en el Ricardo Rivera Aquí en el centro Este mismo En este de aquí De la plaza De Morillo Voy los viernes De seis a ocho Y me dice que me iba a hacer la prueba Digo, ah, pues yo me voy a tomar Esta semana Las infusiones No solo por la prueba Sino que es bueno Porque yo alguna vez Se me toma la voz ¿Puedes tener cualquier edad para ir? Sí ¿Y es gratuito? Sí, es gratuito Pero en Juan de la Cierva En Juan de la Cierva voy yo Que ya te lo comenté Ah, de verdad Me lo dijiste Estas son las actividades que salen A lo que voy yo Son actividades que salen Pues de ¿Y tú de qué hora ¿Qué hora vas? Pues yo voy los miércoles De diez y media a doce Ah, por la mañana ¿Será canto? ¿Eso vas a canto a esa hora? Canto y sorfeo, sí Iniciación Que lo han puesto este año Como novedad ¿Y por qué no lo ponen En todos los centros típicos? Pues es que como es novedad Yo no sé si he empezado aquí con este O no tengo idea Al año que viene estaré pendiente Para apuntar Sí, pues tiene una coral Muy momaja el hombre Me encanta cantar Sí Fíjate Este verano me presenté A un concurso de karaoke Y quedé cuarta Ah, muy bien Bueno, oye Pues date con un canto En los dientes Un cuarto Pues las corales que haya Se puedes apuntar Si quieres A coral polifónica O sinfónica Yo he cantado misas Cuando yo estaba Con el grupo de Gloria María No sé si será lo mismo Este canto de corales Al canto de la misa Se parece mucho Pero se parecerán mucho Porque estábamos los tenores Estábamos los agudos Y los otros Mi hija estuvo tres años En un coro En la iglesia Porque esa sí que canta bien Mi hija Y querían que entrara En una coral Y es porque buscan Las voces Precisamente A mí yo creo Que me va a hacer este hombre La prueba Y me va a decir que no Yo creo Porque la tengo Muy aguda No Porque aguda Tenía que ser flojita No Alta Al revés Aguda es alta Aguda es Que no es grave así No, no Grabe no Que canta es fino Claro Así No, no, no Oye podemos montar un grupo aquí Con todas las que sabemos cantar Sí Hombre Así que eso es lo que pasó El otro día también En la tele Pero luego vinimos contentos Y también salió la pareja esta mayor ¿Te acuerdas? Era una pareja De 65 años Ella Se había separado O se había quedado viuda Era viuda Viuda Y entonces había conocido a un hombre Que tenía también 65 años Que era virgen Bueno Es lo que decía Que era virgen En fin Novia Novia Claro Yo empecé a decir Bueno Cuando termines de hablar A lo mejor te digo lo que he pensado Y entonces pues Según él Se estrenó con ella Aguantó Porque dijo Bueno Pues ya que aguanto 65 años ¿Por qué no voy a aguantar otros 5 días? Entonces pues estrenó el día de La noche de bodas con ella Y claro pues Decían que él Pues como no sabía No tenía práctica Pues ella le llevó Pues estuvo llevando por el camino Le dijo Por aquí Por aquí Vamos No fastigue Por aquí se va a Madrid Vamos Yo de verdad Vamos Pero Y cuáles son los motivos Por los que él dijo Que era virgen Pues no sé si dijo motivos Por dijo motivos De que a él nunca Le había prestado atención Una mujer Ni él Se la había prestado a ella Ni las mujeres Se la habían prestado a él Y entonces él Ha sido Este es un señor Que no le ha llamado la atención Es que yo decía A ver si es que era cura Y ha dejado de ser cura ahora No dijo nada Lo que sí me extrañó Que dice ella Que hace un año Que se quedó viuda Y entonces yo no sé Si es que yo lo dije fuerte Porque me salió del alma Dije Madre mía Después de un año Digo Pues no se la ha pensado Ni luto ni nada Y me hizo así El recado Que decía Lo de los aplausos Y claro Y dije yo Vale vale Pero es que Que te hizo así Que significaba Con las manos Que no lo dijera Que te callara Claro que me callara Y yo no me pude callar Porque yo decir Y es que no Un año viuda Y encima se casa Con uno que lo tiene que enseñar ella Vaya Vaya Yo quisiera verlo A mí me cuesta creer Que el hombre ha llegado Virgen lo primero Yo te voy a explicar una cosa A ver Como la pienso yo ¿Vale? Tú te quedas viuda Y una vez que has probado el agua Tienes sed A ver si me entiendes Supongo que a esas edades Igual yo pienso que a cualquiera Sí Por supuesto Tienes sed Entonces Tú puedes querer Y echar muchísimo de menos A la persona que estaba a tu lado Pero y si tienes sed Porque no puedes tener el derecho A beber agua Sí Pero yo digo una cosa Que cuando yo misma No me diré a otra Siendo discreta en tu vida Siendo una persona cabal Como debes de ser Sí, además cada uno ¿Por qué tienes que renunciar a...? Sí, a lo mejor ha tenido esa señora Una vida sexual muy plena Y la echaría de menos Pero yo A lo mejor Yo no la he hecho de menos En realidad Porque nunca me ha faltado tampoco Pero quiero decir Que cuando tú estás disgustada O te duele algo O estás enfadada Por lo que sea Sí, que no tienes ganas Es que por mucho que te hagan Por mucho que te pongan las zapatillas Como dijo esa mujer Ay, es que está muy pendiente de mí Me voy a poner las zapatillas Así Y viene enseguida A ponerme las zapatillas Vale Pero tienes que tener ganas O sea, porque te pongan las zapatillas Te vas a ir a la cama corriendo Bueno, tampoco sabemos La vida anterior de esa mujer Con su maría A lo mejor Es que esa mujer La tenía muy en palmitas A mí me parece que Que la tendría muy, muy eso Y luego ella Pues a lo mejor ha sido Que ha tenido una Una vida buena Claro Una entrada de la sexualidad Muy buena también Y que de la edad A lo mejor no sabes estar solo Y prefieres estar con alguien Pues sí, porque además Ya tienes una edad Que igual llevas toda la vida Con una persona A lo mejor ese año de transición Ha sido un mundo para ella Y se ha dado cuenta Pero si me la encontré Yo por el pasillo Te lo dije Sí, iba a muletas Digo, fíjate que señora tal mayor Digo, viene también al programa Digo, y además con muleta Digo, qué valor tiene Digo, yo con una muleta Iba a venir hoy al programa Y luego resulta Que era la que nos fue a contar El caso este Y él pues Yo lo vi como De muy pueblo Sí Muy pueblerino Le vi al hombre Sí Además decía que después De haberlo probado Pues claro Tenía seis todos los días Y bebía agua post dos veces al día Todos los días Ya Y yo también dije Ya está Le dije yo Digo, ya está Que no, hombre Que no, que no me lo creo yo eso Pero bueno Estamos de todos en el mundo Y la gente que estaba allí No hablábamos más Porque sabe que nos mandan callar Sí Porque claro Si no los sonidos se van Y no se oyen más a nosotros Que a ellos, ¿no? Pero es que lo decía la gente Que estaba sentada En el mío había un señor Y una señora Y es que hablaban lo mismo que yo Pero ¿y dónde va esa mujer? ¿Y dónde va ese hombre? Digo, bueno, el hombre Si ha estado sin Sin beber agua Y ahora está bebiendo agua Pero también con 71 años ¿Te lo hemos dicho? No Tenía 71 él Hay que pensárselo ¿Me creo yo? A lo mejor me equivoco No sé Yo es que no me creo que haya Y si ha estado Hasta esa edad Sin probarlo Claro Algo pasa ¿O es un rarito? No sé A ver, a mí también me cuesta creerlo No sé Pero bueno Oye, yo no estoy en él Y no sé lo que es verdad Ni qué es verdad Porque la presentadora Sí se metía con ella Le metía Pero bueno, entonces ¿Qué pasa? Que te calienta los pies Te da cariñitos en la cama Te dice cariñitos Y dice No, no Dice, me da más Dice, es muy compulsivo él Bueno, pues no lo creeremos Además le costaba hablar a él Y ella le sacaba preguntas En un tono más pícaro Para dar juego Es esto Claro Pero sí cuando nos pusieron los sonidos Que también hablaron del oído Como te digo que era de médicos Hablaron de los oídos también Pusieron tres velocidades de sonido Una era muy flojito Que no, a ver quién lo oía El otro era un poquito más alto Y el otro ya alto Que lo oía toda la gente Y los que lo oíamos Teníamos que levantar la mano Pues claro Cuando el primero Que fue el fuerte, ¿no? Sí Yo creo que fue el fuerte La levantaríamos todo Con la mano El segundo también se levantó bastante Más los jóvenes Sí Que a lo mejor Aunque jóvenes Como dije yo Digo, mi hija tiene 30 años Y oye menos que yo Pero bueno Y luego el otro No se oía nada Y va el hombre Y levanta la mano Que no, hombre Que no Que no lo oyeron Los jóvenes ¿Cómo lo van a oír? Te lo dijo la presentadora Yo el tercero sí que le oí, ¿eh? El chiquitito Sí Y tengo 30 Nena Pero tú tienes 30 años Tiene 30 años Tiene menos de 25 años Tú tienes 30 años La presentadora le dijo A ver, que lo vamos a poner otra vez ¿Te acuerdas? Dice, a ver, que lo vamos a poner otra vez A ver si levantas la mano como antes ¿La levantó? Él sí Pero la levantó el primero La primera vez Porque el hijo Que había que levantarla O sea, que no se enteró Por lo que había que levantarla No sabría de qué iría mucho La fiesta Y luego pusieron otra vez De segunda vez Los timbrazos esos Sí Para ver cuál Y él no levantó ya la mano En el chiquitito ¿Cómo le iba a levantar la mano? Ya dijo Ya no levanto aquí Bueno, y vais a volver entonces A otro programa ¿Cuándo? Pues sí Yo me he quedado con ganas No sé Yo lo único que hemos visto Que no estamos muy conformes Con lo que pagan Bueno, eso aparte Sí Pero bueno Pues eso es una experiencia nueva Ayer me dijeron O sea, las estuve viendo Que estaban en la primera ¿Sabes qué? Dijo lo de Ana Rosentana Y le dije Yo digo Ay, es que levantarme A las seis de la mañana Porque a las siete Tienes que estar Que sale el autocar ya Porque a las nueve Ya empieza la rosa Y le dije que no Y allí estaban todas Digo, coño No he podido yo levantar Como esas mujeres Dicen como tan temprano Te da cosa decir Y yo por qué tengo que ser Menos que ellas Y ahí estaban En la tele A las siete de la mañana Pero eran más jóvenes que tú Pues por ahí Había mucha gente mayor Pues entonces Gente jóvenes no había Jóvenes jóvenes no Es que la gente mayor No dice que duerme Pero si se levanta muy pronto Pero es tú Pues será eso también Pero es que yo a las siete A las siete a mí Tengo que tener algo entre manos Para levantarme Ya, pues sí Porque esas horas No he puesto las calles todavía No, no, no No me levanto Yo hay mañanas Que no oigo a mi marido De levantarse Y ya hago así en la cama Dibando si ya no está Se ha marchado ya Claro Sí, es verdad Que tengo esa cosa Así que todo eso nos pasó Zaira ¿Qué más cositas nos has traído hoy? Pues no sé si sabréis lo que es Costco Es una cadena de supermercados Que está aquí Hay dos en España En Getafe y en Sevilla Y bueno Yo ya lo sabía Pero lo que pasa que Bueno pues leí ¿Funciona ya el de aquí? ¿Ha inaugurado? Sí, sí Ya funciona Y entonces bueno No sé si sabréis Que la norma que tiene impuesta Es que tienes que pagar Una cuota anual de 36 euros Para comprar todos los productos Que quieras A un precio más asequible ¿No? Más bajito Y hay mucha variedad De productos Y tamaños O sea Es como un Un top cash Bueno pues grande Para pues Para empresarios Pero también según leí Puedes comprar Como Mobiliario O sea no sé Muy raro Nunca ha ido Pero debe de tener Bastante variedad de cosas Entonces bueno Pues también te tiene que salir rentable ¿No? Imagino que Tienes que comprar Bastante cosas Porque para pagar eso al año Y que te salga más barato Te tienes que Tienes que comprar bastantes cosas ¿Pues era un tipo macro O algo así? Pues sí Lo que pasa que Al decir que tiene Que puedes comprar Como mobiliarios O superficies Es que no lo entendí bien Pues igual Tiene más cosas Con la venta No lo sé Aparte de productos Del día Pues más cosas Mari Pues mira Voy a contar que No sé si os ha Visteis unos días Que Que ha salido la Ahora no lo digo La mujer de Julián Que no me acuerdo En este momento ¿Cómo se llama? La Maite Zaldívar Lo hemos hablado antes Con lo nombrá que es También Lo hemos comentado Mientras venías Ah, ¿la habéis comentado todo? Sí ¿Y de lo que trabajaba en la cárcel Y todo eso? No, no Es que he comentado Lo de Raíz del Pantoja Ah, vale Que pueden entrar en la voz En el programa de México Y luego saco un poco Lo de Maite Zaldívar Pero vamos Nada, por encima No, bueno Por si queréis lo cuento Si no me da igual Sí, sí, sí Me interesó Por el sentido De que no sabíamos La mujer en la cárcel Porque no nos han hablado Desde que entraron Han hablado muy poco De esa señora Yo no sabía nada Hasta que Ha salido en un permiso ¿Verdad? Sí, pero es que Ya lleva la Pantoja Tres permisos Y ella no había salido todavía Entonces me extrañó Y digo Pues voy a poner atención A ver esta señora Dónde estaba Qué es lo que hacía Y resulta que Maite En la cárcel La prisión era jefa De los locutorios De la prisión Ah Y entonces oye Pues digo Pues mira Pues a lo mejor Ella ha estado a gusto Ha estado bien Porque me extraña a mí eso Que salga la Pantoja Ya dos veces Sí Y que ella no haya salido No, dos, no Cuatro por lo menos Tres o cuatro Sí, sí Y entonces dice Que también Porque tiene Esa previsión ella De que no tiene Tiene que ir a firmar Como la Isabel Pantoja Que tenía que ir a firmar Todos los días Pero porque sabían Que ella estaba Todos los días Encantora Y tenía O sea No es que firmara Todos los días Sino que estaban tranquilos De que estaba Encantora Y aunque no fuese a firmar No pasaba nada Pero Maite Tiene que ir a firmar Porque lo que piensan Es que se va a ir de viaje Va a viajar Y una vez que viaje Pues vete a saber Si luego La pillaran O no la pillaran Y entonces tiene que ir Todos los días A firmar Como que se está En su casa Dígate diferencia Una de la otra Pero yo había entendido Que firmaba No lo sé Que firmaba todos los días Como para que se le Redujese la La condena La pena Pues no sé Yo he entendido así No sé cómo están las leyes No sé Tenía que firmar a diario Y la Pantoja No lo ha hecho Claro Pero sabían que Ella se iba A Cantora Y Maite Se podía ir a viajar Y es otra crítica Otra crítica más Bueno Bueno Y luego Pilar Rubio Y Sergio Dalma Sergio Dalma No Sergio Ramos Han sido papás también Ya tienen el niño Me parece que son niños Que sepáis que el otro día Cuando salió el tema No sé si estabais vosotras Ah no Fue con Carmen Y con Alma Cuando no estuviste vosotras Que estuvisteis a televisión Salió el tema Y yo dije Que a quién se parecería El niño Y yo porque con una madre Tan guapa Y un padre tan normal Porque yo dije Que a mí no me No me parece Ni guapo O sea no me parece feo Ni mucho menos Pero no me parece Pero no me parece nada Del otro mundo Y Carmen me decía Que como no me parecía guapo Y tal Bueno pues que sepáis Que luego me dijeron Al salir de aquí Por la tarde noche Alguien que había Escuchado el programa Que como se me había ocurrido Decir en directo Que Sergio Ramos Pero muy indignado Me lo dijeron Que como podía Que yo esas cosas Me las tenía que callar Y no dar mis opiniones personales Pues no pues oye Pues lo siento mucho Si no me parece guapo No me parece guapo Que era feo Que era pues normal Dije que para lo guapísima Que es ella Él me parece Un chaval Normal Físicamente no tiene Porque sea futbolista No quiere decir Que sea un bellezón Digo yo Ella estaba antes No se la conocéis de eso Yo la conozco desde entonces Que estaba de reportera En la sexta Ah sí Y yo decía siempre Que chica más maja Lo bien que también Se dedicaba Lo del micrófono Para allá Para acá como reportera Y lo hacía muy bien Y era muy guapa Oye y el marido ¿Qué quieres que te diga? Pues no es tan guapo A él Ni mucho menos Bueno A ella le ha gustado Y a muchos de los que dicen Y de las que dicen Si no fuera futbolista Y tuviera tanto dinero En el bolsillo Me gustaría saber Lo que pensaban Claro Como dice el refrán Que todos los hombres Se enamoran de legañas Pues ya está Pues eso le ha pasado a ella Este es el segundo hijo El segundo sí Pero qué casualidad Que lleva Este El portero del Madrid Iker Casillas Iker Y Carbonero Es el segundo Se acaban de quedar embarazados Luego también No sé quién iba a tener el segundo Pilar Rubio No La que acabamos de decir Y otra también ¿No? No Pilar Rubio es el segundo Y la que acabas de decir Tú también es el segundo La dana aposta Para que los hijos Se críen juntos Pues será Porque la Carbonero No somos seguras Ahora yo dije ya aquí Una tarde Que estaba embarazada Sí Pero no sé si habéis visto Que ha salido ella Hablando No quiere anunciarlo Que no lo desmiente O que es mentira No lo sé Yo la escuché hablar un día Y dice que no lo desmiente Además lo escuché en un telediario Porque es que eso es noticia Hasta en un telediario Un pasillo más verdadero Dijo que O sea no lo desmintió Pero tampoco lo confirmó Pero no lo dijo tal cual No lo desmintió En lo del que estuviera embarazada Pero si está ya de siete meses O de ocho No, no, no La Carbonero La Carbonero Ah, vale, vale Nadie había tenido el muchacho Claro Si está ya casi No, la Carbonero Y lo que sí Un poco enfadada Porque se ha notado Un poco enfadada Sí Dijo que Y en el caso De que fuera Que ella elegiría El momento En el que hablaría de ello Y que no iba a permitir Ni a consentir Que se hablara del tema Sí, sí, sí Lo cual Luego han dicho Que es que Igual ella no quería Que se supiera Hasta que no estuviera De cierto tiempo Y se ha filtrado la noticia Y es verdad Que no lo desmintió Desmentirlo, ¿no? Pero no le ha gustado Pero no lo ha sido No le ha gustado Que los medios Sepan más o menos De que está embarazada otra vez Que no pasa nada Porque está embarazada otra vez De que se la veía muy molesta Por el tema Claro Lo que pasa es que Se vino así también Una noticia De que dijo Que ella había llamado ya A su madre Para que estuviera en su casa Pues ya dijeron Pues esta está embarazada Porque cuando el otro Como se tuvo que ir la madre Con ella También hasta que lo tuvo Y todo eso No sé si Pero ahora no Ahora viven en Portugal Pues mira Si irá a Portugal Es Portugal, ¿no? Pues irá allí la madre Porque es por la noticia Por lo que creo Creo, ¿eh? Que haya saltado a los medios Antes de que se me olviden Me acabo de acordar De una cosa Que quiero mencionar No viene a cuento Con nada de esto ¿Te acuerdas, Mari? Que en alguna ocasión Hemos hablado Es que no sé Si tú estabas, Taira Cuando salió Aquella conversación Hablando sobre La limpieza De las calles De las calles Del barrio De las margaritas Sí Que yo decía Y pedí desde aquí Que por favor Se limpiaran las calles Entre todos los problemas Que hay Que es uno de ellos De las margaritas Y Carmen Y no sé si fue Cristina Decían que sí Que se habían metido Máquinas a limpiar Máquinas que nunca había Habrán visto máquinas Pero qué obra La suciedad que había Bueno, pues es algo Que yo reivindiqué Desde aquí Mucha gente Ha reivindicado Y la alcaldesa De hecho Cuando estuvo aquí Que la entrevistamos En la pregunta Que yo le realicé Ella sacó el tema Y dijo Que la limpieza Bueno, pues ahora Yo quiero decir una cosa Si verdaderamente Estaba limpio Y no llevábamos Razón nadie Porque llevamos Desde ayer Con las máquinas Que hasta anoche Estaban trabajando Máquinas especiales Con agua a presión Con productos especiales Y que huelen Esos productos además Sí, que huelen Fortísimos Además Pues no estaba todo bien Y perfecto Desde aquí Dar las gracias A quien competa En el ayuntamiento Porque por fin Se esté haciendo Pero esto demuestra Que los vecinos No mentimos Claro Que por mucho Que nos calle en la boca Sabemos de lo que hablamos De hecho Tú estuviste Que yo no pude estar En la reunión vecinal Que se hizo con ella Y salió mucho eso Y supongo yo Que sería algo Que los vecinos Pidieran Sí, sí Lo sacaron muchos vecinos eso Mucho Yo esta mañana Cuando me he levantado Vivo atrás del teatro Y en la calle Están haciendo ruido Con las Habían cortado dos calles Paralelas Por las máquinas Y yo decía Jolín Es verdad que la gente Que lo está haciendo En varios puntos De Getafe Es verdad que la gente Ahora se está quejando De que no se puede aparcar Porque el día antes Te cortaron Para no aparcar Para poder limpiar bien Y que esos productos No salpiquen a los coches Ni nada Porque los pueden deteriorar Porque yo decía Yo voy a pedir desde aquí Que también Que seamos pacientes Yo sé que es un problema El no poder aparcar En ciertas calles Pero es que todo Tampoco podemos tenerlo Si hemos conseguido Que nos limpien las calles Lo están haciendo Porque yo anoche Ya digo A las nueve de la noche Yo creo que en ciertas zonas Como los parques Y demás Estaban anoche A las nueve de la noche Precisamente porque No hay gente Y para poder hacerlo Sé que a lo mejor El ruido puede molestarlo De no aparcar Para que los coches Pues no son horas de trabajar Pero bueno Se está buscando Un ten con ten Para que se pueda hacer Pero es que Lo haces con los niños A la hora del parque Cuando estén las madres Con los niños Lo haces con los coches Para que salpique el producto Y estropee el coche Creo que debemos De ser también Un poco pacientes Yo Mica he ha sido esta mañana Ha sido esta mañana Ayer no vi nada Lo que sí que me extrañó Es ver Las vallas En Los conos En la carretera Para cortarlo Eso sí que me extrañó Porque digo Otras veces Han ido a limpiarlo Y no han cortado la calle Pero bueno De ser así Me parece Me parece bien Claro es que Tenemos que ser Sí, sí, sí Por lo que pasa es eso también Porque tú te dirás Que las margaritas Las estarán limpiando Y colocando Pero yo digo Que para arreglar Un barrio Tienen que estar Todas las calles levantadas Sí Por lo del El otro día me voy por una calle Y una máquina No puedo cruzar Me tengo que ir hasta el fin Han estado las margaritas Ya lo están cerrando Me voy a la otra Resulta que hay otra máquina Que no puedo pasar El canal El canal de Isabel II Ha levantado Las margaritas enteras Y luego aparcamientos No hay ninguno Toda la avenida De las tuberías y demás De enfrente de la universidad Y todo eso Sí, es que no hay aparcamientos Por culpa de las obras Porque están ocupados Por las obras Claro, porque tienen ya allí Las baldosas Sí, pero eso llevamos así Casi un mes Pues entonces Eso lo han empezado a cerrar Ya, gracias a Dios Lo que sí me di cuenta Que dijo la alcaldesa Que iban a quitar Las islas Estas que había Ecológicas Para la basura ¿Qué islas ecológicas? Claro, eso que levantas así Para echarlo No como los tenedores Los contenedores Ya sabes lo que son las islas Sí, que va subterráneo Que va subterráneo Pues los vecinos Creo que les han dado Una queja bastante grande Y ya va a quitar Y que va a quitar Todas las islas Y va a poner contenedores ¿Qué pasa con los contenedores? Que los tenemos que pisar Para poder echar la basura Yo lo puedo pisar todavía ¿Por qué la gente se ha quejado De las islas? Porque es una guarrería Las islas ¿Tú tenéis guarrería? ¿Tenéis islas en las margaritas? Sí, en la acera de enfrente Me parece que hay alguna Yo es que sabes lo que pasa En la zona que vivo yo Es que hay las dos cosas Porque como está el mercado Y los comercios Los contenedores Están para los comercios Y demás Porque tú hasta Si no hasta por la noche No puedes tirar la basura Y enfrente Cruzando la calle Está el otro Para que podamos En cualquier hora del día Poder tirar nuestra basura Pero yo no veo un problema El problema es que tienen que hacer El hueco Para meter las basuras más grande Claro Ese es el problema Por lo visto lo quitan Ya la ha puesto en una calle Que lo he visto Ha puesto tres contenedores nuevos Pues es una forma De que no vuelan las basuras Y las islas Las tiene ya coronadas Con un cordón Es verdad que los huecos Que han hecho Son muy pequeños Tú llevas una bolsa grande O llevas Sí, se lleva Y es que no Que no entran Por los huecos Es que está un poco más Y la tienes que dejar fuera A lo mejor Claro Y tú dejas la bolsa fuera La otra llega con ropa Y la dejas fuera La otra llega con una botella Y la dejas fuera La otra lleva un cubo Porque se la ha estropeado Y la dejas fuera Un cubo no entra Sin embargo nosotros Sí entra un cubo También vamos a decir una cosa Que se sepa también Que no es el problema De que no coge Muchas de las cosas O sea, el hueco Muchas de las cosas Se dejan fuera Porque ahora no se recoge La basura como antes Asiduamente Con un horario Y demás Es que ahora Que se sepa Se acumulaba la basura días Entonces es que hay veces Que no entra Claro, también Que eso lo diga También el ayuntamiento Oye, tampoco echarle A lo mejor la culpa Eso es lo que te digo Que hay mucha bolsa De basura fuera Porque hay que pisar Esos contenedores Yo creía que lo iba a poner De otra manera Que ahora lo digo Como dijo que iban a ser Y yo ya los he visto Y no son así Pisarlos ¿Tú te crees que una señora Que llegue ya con 70 años Con su garrotita Tira la basura Va a pisar el contenedor Y va a echar la basura Si me cuesta hasta a mí A mí me piden ayuda Me cuesta a mí también O a lo mejor hay una señora Digo, espere, venga Que yo le piso Y usted la ha hecho Y ha pasado mucho también Me ha pasado además Hace poco Fue uno de los casos Que por ayudarse Personas como tú dices Que no pueden Pues encima son altos Los contenedores Lo cogen con las dos manos Y resulta que llevan En la otra mano Las llaves de casa Y se les cae todo Yo conozco gente Que le ha pasado Yo también Yo salí hablando Y les dije Mira, yo no digo Que todo eso Es muy, muy culpable Para ciertas personas Pero luego también Los ciudadanos Tenemos que tener Un poquito de De dencia De decir Eticos y respeto Voy a tirar la basura Pero la voy a tirar dentro No la voy a dejar fuera Voy a tirar ropa Pero la voy a tirar dentro No la voy a dejar fuera ¿Qué pasa? Dejas ropa Y cuando te das cuenta Llega otro Que a lo mejor le interesa Empieza a sacar la ropa Y como lo que le interesa Se lo lleva Y si no le interesa De otra manera Ya no lo guarda otra vez En la caja Lo deja fuera Y entonces Hija mía Los lados de la basura Están fatal Fatal, fatal Pero es que Me estás dando la razón Más va a pasar Con los contenedores Claro, pero es que ahora Lo que te iba a decir No puedes hacer eso Hubo gente que dijo Sara Pero es que lo que hacemos Es que queremos pisar Para echar la basura Y no podemos Y llevaba razón Que le dieron un aplauso Al que lo dijo Y dice que no se preocuparan Que iban a llevar Los contenedores Un redondel Bastante grande Que lleva una goma Que tú Aunque hagas así No te haces daño Tú haces así Metesla por la goma La bolsa de basura Te coge de sobra Y esas gomas No te arañan Ni te hacen nada Entonces ya no tienes Que levantar Yo evito Contenedores nuevos Y son iguales De los de antes Vamos a cambiar de tema Porque es que ahora Mira, me estoy poniendo De mala leche Y es que lo voy a decir O sea, el dinero Al que ha costado La otra forma Que nos pusieron Para ahora Ese dinero Y otra vez Gastar el dinero De nuestros impuestos Con todos los problemas Que hay En contenedores nuevos Ya los he visto Yo en la calle Cataluña Para que se quede la verdad Yo no les he visto Los nuevos En la calle Cataluña Donde estaba antes El Eroski Que ahora ya no está ahí Ahí han puesto ya Tres contenedores Nuevecitos Pero de la misma forma Pues que utilicen Los impuestos Para lo que tienen Entonces ahí se van a encontrar La basura Alrededor del contenedor Igual que ahora Zaira Vamos a cambiar De tema que me entiendo Bueno, bueno Sí, es que son muchas cosas A ver Pues en Holanda Hay un barrio Que está a 20 kilómetros De Ámsterdam Y se ha diseñado El barrio este Para los enfermos De Alzheimer Tiene 23 casas Servicios múltiples Para que estén bien atendidos Y para que allí Pues se mueven Con total libertad Hay que pagar 5.000 euros al mes Pero la seguridad social Les pasa una parte Dependiendo de las pensiones Que tengan Dependiendo de lo que cobren A ver, espera Es que no lo he entendido bien Pues eso A ver, es un barrio De Holanda Que está diseñado Para las personas Que tienen Alzheimer Para que ellos Pues vayan a sus anchas Sí, para que en vez De estar en una residencia Exactamente Tengan una vida Como más coloquial Y más normal Exactamente Entonces pues eso Tienen que pagar La única pega Es el precio Pero según dice la noticia La seguridad social Les ayuda En gran parte Dependiendo de lo que De lo que ganen Las pensiones Es como las residencias En las residencias Eso te iba a decir Aquí cuesta un dinero Depende de lo que ganes Pues te quitan Y si no se quedan Con tu casa A cambio de O sea, quiero decir Que aquí el enfermo De Alzheimer Ni siquiera Ni siquiera Por ejemplo en Getafe En la residencia De ancianos de Alzheimer Que está aquí en Getafe Es gratuita para ninguno Ya Y es de la comunidad De Madrid Sí Pero una parte La comunidad de Madrid Y la otra parte La pensión De esa persona Entonces Ya En todos los sitios Por desgracia El enfermo de Alzheimer Tiene que pagar Bueno, esta idea Sí que me gustó Porque Pues bueno Da como más libertad A esta gente Que parece que Porque tenga Alzheimer Tienen que meterle En un núcleo Ahí Y oye Pues la persona No tiene la culpa De tener lo que tiene La residencia de Alzheimer De Getafe Que también podrían Por favor Una iniciativa tan buena Que tenemos en Getafe Claro Pero es de la comunidad De Madrid Ahí la culpa Claro No la tiene nuestro ayuntamiento Porque es la comunidad Quien la lleva Pero es que Es pequeña Necesita Lo que tú dices Es que Si ves el patio Como yo digo Donde los sacan Es que Si solamente Eso te cae el mal Tendría que ser diferente Yo estaba ya actuando Cuando estaba con Gloria María Que estaba tu chico Y Si es que Quizá tu chico Dice Es que mi hijo Mi hijo es jerocultor Lleva siete años Y responsable Y yo me di cuenta Que son muy pequeños Para estar Lo que teníamos nosotros que hacer Y encima Que estuvieran ellos allí viéndonos Es muy tipo hospital Es muy Es un poquillo desagradable Muy triste ¿No? Si Muy tipo Muy tipo sitio Que hay enfermos Y no tenía que ser así Como psiquiátrico Vamos Yo que si No se como decirte Si Muy hospital Tenían que ser sitios Más alegres Más Precisamente Porque tienen que pasar Sus últimos días allí Pues sí Porque No sé Pues sí Se les acaba la vida Y tienen que terminarlo Como mejor puedan Claro La de Los Ángeles Yo creo que está mejor ¿La conoces tú? La otra La que también está En Los Ángeles Que también está en Getafe Norte Claro Pero esa Esa no es de la Comunidad de Madrid No es de Alzheimer Es geriátrica normal Y claro Que está mejor Esa es tipo hotelito Como yo digo Y claro Se paga el triple Tipo hotelito Y que luego hay de todo Yo vi a un señor majísimo Y le dije ¿Está usted de visita Como yo o no? Dice No, no Yo estoy aquí Digo ¿Cómo que está usted aquí? Sí Si vierais a ese señor Pensar que ese hombre Está en una residencia Yo ya se me ocurrió Digo Perdón Y que le pregunte ¿Por usted tiene hijos? Dice Tengo siete Dice Y soy de la solana Y soy de la solana La solana Está ahí en la parte de Ciudad Real Sí Hay gente que decide Hay gente que decide No ser una carga Para Y a lo mejor No se ve capacitado Para estar limpiando una casa Para estar Haciéndose comer todos los días O tener una señora Que se lo esté haciendo Y deciden Esas personas Sabes que pueden salir Y entrar Sin horarios O sea Lo único que tienen Un horario Es para entrar por la noche Y un horario Para cuando Por la mañana Poder irse Pero esa gente A lo mejor Se va a su pueblo Y lo que hace Es venir luego por la tarde O sea Tienen libertad Para moverse No tienen que estar allí Todo el día En mi caso Mis abuelos paternos Ya tienen una edad Tienen pues 90 Y 80 y muchos Y ellos vivían en el pueblo Y han decidido Irse a una residencia Porque ellos Se les haría muy grande La casa O la responsabilidad Desde Y han dicho Mira Nos vamos juntos Que también estando juntos Pues te ayuda Porque claro Bueno Pero si está junto El matrimonio Tiene que ser otra cosa Te ayuda más Si yo conozco un caso también Que ellos decidieron Que ya En este caso No tenían hijos O sea No tienen hijos Pero decidieron Que sí Que al final Y para temas de médicos Y todo Allí tienen sus médicos No tienen que estar Trasladándose No yo sobre eso Si me gusta Y están encantados Les cuesta un dinero Las cosas como son Eso es lo peor Pero claro El sitio es como Estar de vacaciones continuas Ellos lo dicen así Estamos juntos En unas vacaciones Es una retirada De mayores A un sitio En navidades Y eso La abuela de mi chico También está en la residencia Y ella lo que nunca Sus uñas pintadas De peluquería Todos los días Y en navidades Les llevan allí animación Y payasos Y bueno Se lo pasan a los niños La verdad Que para los que estén solos Que yo conozco Otro matrimonio Que no tienen hijos Vivían en la calle Nardo Ahí en las Margaritas También Y se fueron a la residencia Los dos Por cierto El hombre se ha muerto Ahora dos años Así Y ha quedado ella Y ella está encantada Claro No tenían hijos Tenían que subir un tercero Ella estaba ya un poco mal De una pierna El hombre ya se sofocaba Porque tenía asma En esas circunstancias Y le dije Mira aquí tenéis vuestras enfermeras Vuestros médicos La comida a tiempo La cena a tiempo Vuestras camas Eso sí Pero yo como usted Señor me dijo el otro día Me quedé un poquillo Una última cosita Para terminar Pues hablando de inventos Han creado un traje de baño Que se comunica con el móvil No sé si lo habéis visto No me lo puedo creer Eso ya es demasiado Sí pues esto a raíz de De los Juegos Olímpicos Río 2016 Río de Janeiro Será Pues han creado La firma Arena De esto de los trajes de baño Han creado este Este invento Y es un El bañador tiene un chip Y poniéndolo cerca del móvil Pues los nadadores Pueden comunicarse Con el entrenador personal Y obtener información Pues de De lo que tienen que hacer No sabemos vivir sin el móvil Mira voy a contar una anécdota Yo he estudiado diseño y moda De verdad Y Y uno de las cosas Uno de los diseños que hice Tenía que hacer una colección de bañadores Y hice un Un bañador Que llevaba un bolsillo especial Para poder llevar el móvil Que no se mojara Pues mira ya andaba yo cerca Fíjate Fíjate Pues ya lo han creado Ya andaba yo cerca Ya lo han creado Oye cuántos años hace eso guapa De que estudié Que estuvieras haciendo eso Diseño y moda Hace No Hace dos años Que terminé Ah muy bien Si hace dos años Que terminé Cuando me quedé sin trabajo Si Pues decidí ponerme a estudiar otra vez Y me hice técnico En diseño y moda Si Y no publicaste El diseño ese que creaste No Porque igual te lo han copiado No tengo publicado nada Saqué muy buenas notas Además Todo lo que hice Pero Porque acabé con un notable alto Y Y bien Muy bien Una experiencia muy bien Aprendí muchísimo Ahora tengo Ahora tengo mis títulos Porque también hice patronaje Y demás Muy bien Mi madre es que ha sido modista Entonces ya me llamaba Siempre me ha llamado la moda Y que luego dicen que el saber no ocupa lugar Luego he trabajado muchos años Vendiendo ropa en tallas grandes En tallas especiales Muy bien Entonces siempre me ha gustado Te llamaba Sí Pues yo me veo Para encontrar un bañador Porque como vosotros diré Os voy a decir De la clase de bañador Que gasto Yo los gasto De esos de pata Que son de pata Como si vas a A un gimnasio Que llevas Como culote Sí, sí, sí Yo jamás me cuesta No, culote no No, se llama Llevan pantalón Llevan un trozo de pierna Como si llevaras un pantalón corto abajo Y el culote cuál es Sí No, el culote es otra cosa El culote El culote es el que va Que se te ve un pelín la cachilla del culo Ah, claro Como de los años Ah, sí Los años 50 Sí, sí, sí Vale, vale Ya sé Pues lo veo más raro Ya para encontrar uno Y el año pasado no me hacía falta La verdad Pero dije Uy, ya que lo he encontrado Me lo llevo Y me lo compré Pero que se ven muy pocos Y es que es lo que llevo Pero no ahora, ¿eh? Por la edad que yo tengo Yo he tenido 26 años, 27 Que no se te ve el culote Es una tarea madre que me da cuenta De lo que he dicho Que no se ve El culote Es el que te digo Cuando empezaron ya las mujeres A exhibirse Y está en los años 50 Que es El bañador termina Como con un pelín de tela Que parece un pantalón Pero no es Ah, vale Fíjate Como las vagas cuadradas Que las llaman culote Pues igual A mí me llegará Menos de medio muslo Sí Me llega bastante María, es que eso ya Si no es en tiendas deportivas No lo encuentro Pues eso es lo que pasó Que en una tienda deportiva Me lo tuve que comprar Pero vamos Que lo gordes señora Porque todo aquí es verde Esto de aquí es azul Lleva unas florecitas Eso ya únicamente En tiendas deportivas Pero no puedes llevar Bañadores de pata No puedo Bueno chicas Muchísimas gracias Gracias El viernes nos vemos Nos vemos si Dios quiere El lunes El lunes Y la Carmen está en el pueblo Por fin Y la Carmen está en el pueblo Hasta la semana que viene Ah, espérate Que me ha puesto Vamos a decirle ya lo último Que me ha puesto ahora mismo Un whatsapp Que lo acabo de leer Carmencita Si nos escuchas Ahora ya te contaré O me cuentas Que te pasa Porque si estuviste en la radio El lunes Que te pasa hoy Que dice que estás pachucha Y encima te vas al pueblo Bueno guapa Pues ya hablamos Por el whatsapp la noche Un besito Un besito Carmen Gracias chicas Hasta el viernes Dice no te he contestado Porque no te he hecho ¡Suscríbete! ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta Y participativa Tenemos varios canales De participación Puedes enviar tu notas de voz A nuestro whatsapp 628 27 05 26 Llamar en directo al 91 764 74 91 Y por supuesto seguidnos en twitter Arroba Getafe Radio O pinchar me gusta En nuestra página de facebook Getafe Radio Ya sabes Nos puedes escuchar en www.getaferradio.com O descargando la aplicación De Getafe Radio En tu móvil Tanto en el Play Store Como en el App Store Getafe Radio Te Suena Te Suena Te Suena ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo se creó la película? ¿Yema? ¡Sí, me oyes! Muy bajo, muy bajo te oigo ¿Cómo se creó la película? Pues te cuento, mira, bueno, Cronenberg en el 80, pues ya hizo, bueno, Cronenberg es canadiense, ¿vale? Pues en un viaje que hizo a los Estados Unidos en 1980, que es donde ya, pues, hizo su primer, su agente, estuvo con su agente, y bueno, allí conoció a varia gente de la empresa Lorimad, allí pues empezaron a hablar, bueno, sobre un proyecto que estaban interesados que dirigiera Cronenberg, que era la zona muerta, él no conocía el libro, pero sí le interesaba hacer algo que le diera a conocer, y pues dijo que sí. Lo que pasa es que, mientras se lo pensaba, a Lorimar, Stan Lidone se ofreció en hacerle la película, con lo que ya entonces desecharon a Cronenberg. Pero, curiosamente, pasado unos tres años, pues entonces fue cuando, cuando Stan Lidone ya dijo que no quería hacer la película, y a través de Dino de Laurentiis se lo ofrecieron a él, y él entonces dijo que sí, que lo quería hacer. Eso es un poco, pues, cómo se empezó a gestar la película, ¿vale? Entonces, luego, bueno, pues ya cambiaron de productores, cambiaron de todo, y en principio, pues bueno, pues los guiones que le llegaban a Cronenberg no le gustaban nada, porque, bueno, pues no tenían nada que ver con lo que él quería hacer. Había incluso un guión del propio Stephen King que Cronenberg, pues, rechazó porque decía que era malísimo, ¿no? Era penoso, no tenía nada que ver con lo que él quería hacer. Es más, Cronenberg decía que si alguna vez se hubiera hecho ese guión, bueno, que lo hubieran querido palos por todos lados, porque decía que era penoso. Y también hubo otro guión de un productor polaco, un guionista polaco, que, bueno, pues, que él ni siquiera lo leyó, porque se lo dieron en polaco y en italiano, ya que no, no quería hacer. Con lo que, entonces, ya retomó el guión, el primer guión que hizo Jeffrey Bohan, que era el primer guionista que se pensó para la película, y que fue al final el que empezó a gestarse. Eso es un poco el principio de lo que es él, cómo se creó la película, ¿vale? ¿Nos puedes contar ahora algunas reflexiones sobre la película? ¿Perdona? ¿Algúnas reflexiones sobre la película? Vale, pues mira, te cuento. Bueno, pues, hay diferencias, ¿no? En Cronenberg, cuando quiso hacer la película, pues quería hacer, no quería hacer, fuera algo, un calco. Yo siempre quería hacer bastantes diferencias. Él siempre quería ir un poco más por la zona, la parte científica, por decirlo de manera, que la parte religiosa. Toda la filmografía de Cronenberg, sobre todo, tiene que ver mucho con el tema de la ciencia, de científicos, los experimentos. Y aquí, en este caso, es todo lo contrario, es todo un poco en plan más religioso. Tanto el senador como su exnovia son gente muy religiosa. Son gente que adoran a Dios, o sea, un poco todo eso. Y él, claro, quería quitar, quería jugar con eso y decir que, bueno, pues que Dios era un poco el científico de la película. Dios era el que iba a manejar toda la situación, ¿vale? Tanto para lo malo como para lo bueno. Es un poco de eso. Luego, diferencias que había en la película. Por ejemplo, en el libro, el libro es mucho más denso, quita toda la primera parte del libro, por decirlo de una manera. No se ve, por ejemplo, la infancia de John Smith. El senador Gaines Gilson tiene un pasado en el libro que aquí no se ve, solamente ya te lo intuyes tú al final. O sea, no te lo dejas ver hasta casi el final de la película. Luego, también, bueno, pues hay muchas más diferencias. Por ejemplo, no apenas sale la madre de John Smith. O sea, unas cuantas diferencias que, aunque la esencia del libro sí lo tiene, sí quitó muchas cosas por un poco para dejarlo más plano lo que es el guión. ¿Vale? También otra cosa, yo que sé, por ejemplo, los nombres. Entonces, aquí, por ejemplo, el nombre John Smith es el típico nombre común que hay precisamente en estos nombres. Es el nombre que se da a la gente que no tiene nombre, un poco como el anónimo para nosotros. Una persona anónima es John Smith. En todas las películas de Cronenberg, pues siempre ha buscado nombres rebuscados. ¿Por qué? Porque a Cronenberg le gusta mucho que la gente se coma la cabeza, aparte de que todos sus guiones son rebuscados, con tramas oscuras. Y eso hace que con los nombres rebuscados, pues sea todavía más, la gente tenga que poner más la cabeza para meterse en el guión. Aquí es todo lo contrario. Aprovechando que el protagonista sea John Smith, pues dice, pues mejor. La gente no se complica la vida, no va a empezar a buscar cosas raras y va a ir a ver lo que es el tema de la película. Y bueno, pues luego, bueno, pues ya una vez que hizo toda la película, quería un poco también la fotografía, quería que fuera una cosa muy sencilla, muy básica. Y se acordó de un ilustrador de los años 50, de los años 40-50, que se llama Norman Rudwell, que bueno, pues que era un ilustrador que hacía ilustraciones como de toda la típica familia feliz americana, todo muy bonito, otoñal, las caras son rosadas, y se acordó y dice, pues quiero hacer algo así parecido. Y imitó todo lo que hacía este ilustrador. Y en la fotografía, la estética de la película tiene mucho de eso. ¿Qué resultados? Bueno, pues, una vez ya terminada la película, la taquilla no fue lo que se esperaba, aunque sí tuvo cierto éxito. La crítica decía que era lo mejor que había hecho el mejor libro de Stephen King, que se había pasado, que se había hecho a la película. Es verdad que luego, pues, no fue tampoco un gran éxito de taquilla, exceptuando en Europa, que sí, en algunos sitios fue éxito, pero en Estados Unidos, en Canadá, fue un fracaso. Allí, bueno, pues tuvo muchas críticas y él, claro, dijo que es que no se había hecho en el Dolby Stereo, que en aquella época era lo que se estilaba, con lo que él acondicionó una sala en Toronto para que se proyectara la película tal como se había concebido. Y él dijo, pues, bueno, yo con esto seguro que por lo menos no pero dinero. Y acertó, lo acondicionó como él quería y la película, por lo menos, consiguió no perder dinero en la sala que se proyectó durante esa época. Más cosas, pues, te puedo contar que, bueno, pues, que también dio la casualidad que cuando se hizo, se acabó el borrador del guión, Ronald Reagan subió, fue presidente de los Estados Unidos. Y hubo la controversia de que, bueno, que sí, por todos lados le dieron palos, diciendo que, bueno, por un lado que sí el guión era un poco fascista, el que él había adaptado, y por otro lado que sí era, pues, demasiado de izquierdas, que, o sea, que hacía pensar que Ronald Reagan podía ser el Glenn Stilson que él había retratado en la película. Cosa que él dijo que no tenía que ver, era un guión que se había hecho y que no tenía que ver una cosa con otra. Es un poco así, a grandes rasgos, lo que, bueno, lo que es el tema de la película. También decirte que, bueno, pues, un poco así, después de acabar esta película, pues, el productor Dino de Laurentiis estuvo bastante contento con lo que había hecho, le había gustado. Había visto que, bueno, pues, que aunque en Estados Unidos no había sido un pequeño fracaso, sí había dado unos resultados en Europa y quería seguir contando con él. Con lo que ofreció más cosas de Stephen King, pero él dijo que de momento no. Pero sí se dijo que estaba interesado en otros proyectos que le pudiera ofrecer. De Laurentiis le ofreció Desafío Total, Desafío Total, que, bueno, sabemos que la hizo Paul Verhoeven, pero, bueno, pues, él fue el primero que empezó a hacerlo. Lo único que, bueno, pues, el guión que le ofrecieron al principio, pues, dijo que... El caja de la China, que era, él dijo que era esa película del último, en busca de la que ha perdido, en Marte. Y, claro, que quería retomarlo totalmente. Él quería hacerlo a Sustina. Con lo que, pues, empezó a hacer el guión con el productor, con Ron Suset, que era el productor, perdón, el guionista que empezó a hacer el primer guión. Y, bueno, pues, tras 12 guiones, pues, consiguieron hacer el perfecto, el que gustaba tanto al primer guionista como a Cronenberg. El problema es que cuando fueron a dirigirla, fueron a Túnez a empezar a dirigirla, Dino Durantes dijo que no, que ese guión al final no, que quería el otro guión, el número 9, que era el que gustaba. Con lo que Cronenberg dijo que no, que no, o era el último o que no. Que por ahí no pasaba. Decidió que se quitaba el proyecto. Luego de la Orentis, sí le volvió a decir que vale que aceptaba, pero ya él ya está haciendo otros proyectos y ya no le interesó. Como eso también, bueno, existe que le ofrecieron películas como Único Testigo, Flashdown, Tottenham, o sea, él ya decía que, bueno, cosas que no tenían nada que ver. Con Único Testigo decía, por ejemplo, que él no quería hacer una película, que a los samis salieran favorecidos. Él no quería hacer una película que esta gente saliera favorecida. Bueno, Tottenham, Flashdown, pues, por supuesto que no hay que ni de coña. Y su partido en Hollywood, al principio lo iba a hacer con Stallone, pero al final, bueno, pues, no, tampoco salió el proyecto. Es más, George Lucas se interesó en él en el Retorno del Jedi, con lo que, bueno, pues, con eso te digo todo lo que Cronenberg ya era lo que la gente que estaba, veían que era un director que merecía mucho la pena. Pues ya que nos mencionas a Cronenberg, ahora nos un poquito de su filmografía. Sí, filmografía, bueno, como te digo, La Zona Muerta, por ejemplo, es una película que para gente que no conozca Cronenberg es una película ideal, yo creo, porque no es tan oscuras como las que pueden ser de su principio, pero sí tiene ese toque de cosas científicas, de cosas extrañas que ocurren y que, bueno, pues, te puede interesar. Hombre, de la primera época, sin duda, yo que sé, vinieron dentro de Rabia, Scanners, son películas que son muy, muy interesantes y que merece la pena ver. Son películas y raras. Son complicadas. Un poquito que no hay que, de las que hay que estar muy despiertos, pero merece la pena. Y luego ya de la última época, pues, lo que sé, Promeses del Este, o una historia de valencia, son películas que a todo el mundo le puede gustar mucho, o sea, que son películas muy fáciles de ver. Sí, son. Sí, muy violentas, pero que sí merece la pena verlas. Han tenido su éxito en taquilla y su reconocimiento por parte del público. Es por lo menos esos dos títulos que has mencionado. Sí, sí, vamos, es un película que han tenido bastante aceptación estas últimas. Ahora mismo Cormópolis o Map to the Star también son películas que están bastante bien. Luego, sobre la zona muerta también se ha hecho alguna serie, ¿verdad? Sí, hubo una serie, pues, sobre el 2002, hubo seis temporadas. Una serie que, bueno, era muy floja, muy mala, pero bueno, sí mantenía un poco el espíritu de lo que es la película. Es más, también hubo una telenovela que se llama El Profeta, del 2005, del 2006, que eso sí, la telenovela está basada en un remake de una telenovela brasileña también, del 1974, 75, lo único que en esta nueva versión sí tomaron elementos de lo que es el libro, con lo que, bueno, pues, era dar un nuevo punto de vista a la nueva versión de la telenovela basada más que en la película en el libro de Stephen King. Es eso. Pues, muchas gracias, José. Bueno, también contarte una cosa como curiosidad, que el hijo de Cronenberg también ha dirigido películas, Brandon Cronenberg, y además la película que ha hecho, Antiviral, es un calco de las primeras películas de Cronenberg. O sea, es un calco del tema científico, muy oscuro, todo muy friki, o sea, cosas que, vamos, parece una película de Cronenberg, de los años, del principio de los 80. Se puede decir aquello de tal palo, tal astilla, no por lo que nos parece. Totalmente. ¿Y esas películas se han llegado a estrenar en salas comerciales? Antiviral no se llega, o sea, que la película del hijo no se llegó a estrenar. Se estrenó en Sitges, en el 2011 creo que fue, y en el 2012 se vio en una feria de cine fantástico aquí en Madrid, y ahí es donde yo la pude ver. Y la verdad es que es, si te gusta Cronenberg, es una joya, es una joya esa película también. Tú eres un apasionado de Cronenberg, por lo que veo. Muy bien. Muchísimas gracias, José. A ti, Chema, un abrazo. Es un placer. Encantado de participar en el programa. Es un placer que hayas contado, contar contigo para esta tarde, y bueno, a seguir dando caña ahí al séptimo escenario, donde podemos ver tus comentarios sobre las películas que van estrenando. Muy bien, muchas gracias, Chema. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. Te suena. Getafe Radio. Getafe Radio. Getafe Radio. ¡Gracias! de Getafe despierta con José Luis Andrés de Fuentes y Borja y luego a partir de 10 a 1 y luego de 4 a 7 volvemos a Buenas Tardes Getafe, Yolanda López y un servidor ¡Hasta mañana! ¡Gracias!